Si ustedes no pueden darle a sus hijos, agárenlo, siéntelo en una cama, siéntelo en un guayito en los pies para que te digan como no hacían antes. ¿Pues sabes por qué, mi naña? Está todo corrompido. Un hijo te sale a ti y no sabe, una niña adolescente, mañana te llega con un embarazo. Sin saber el tigre que le embarazó. También tú sabes que hay que haber con muchas personas adultas que nos aprovechamos de la humildad de los niños y también del deseo de los niños de tener algo. Un alfo, como uno tiene y quiere tenerlo como la hija de mami y papi, pero la de nosotros no puede. ¿Tú sabes qué pasa con eso? Que la de nosotros sale a la calle a buscarlo porque la hija de mami y papi tiene un alfo, tiene un celular. Y una niña adolescente, 14 o 15 años, 13 ya, hay gente desagresiva que son y se aprovechan la oportunidad de nuestros hijos. Entonces, con eso que yo te digo a ti y a cualquiera de la familia, que un hijo te llegue con algo, a joder sea con un huevo, él tiene que decirte dónde dejó ese huevo y qué gallina lo puso. Es correcto. Entonces, cuando te llegue esa niña a ti con ese celular, porque la gente, las oportunidades ahora, no se satisfacen con ellos ponerse un hotel ni un alfo, es para competir con las demás. Sí, la competencia. Igual que las mujeres, que se visten bonitas, no es para el esposo, sino para competir.